En la conversación tenemos el enorme gusto de recibir a Marion Reiner, no necesita mucha presentación. No le vamos a preguntar para presentarla, que si desde chiquita pensó que iba a ser esto, que cómo una mujer anda en estas cosas del deporte. No vamos a desperdiciar el tiempo con ella, porque ella es una mujer que tiene una formación y una oferta cultural amplísima, crítica. Entonces no le vamos a preguntar esas cosas tan insulsas como que si ya estabas predestinada desde chiquita a ser la comunicóloga. No, no, no. Yo creo que Marion tiene, para fortuna nuestra, de nuestra cultura, de nuestro país, tiene una formación, no obstante su corta edad, su juventud, tiene una formación muy interesante. Es una de las mujeres que están dando todo para que este país sea distinto y que este mundo sea distinto. Uno, una de las cuestiones que a mí me resultan más atractivas de su perfil, pues es justamente su lucha, su lucha cívica, política, de todos los días en contra de lo que ella llama las discriminaciones estructurales. Que ahorita le vamos a preguntar un poquito de eso. Y en general, pues la causa de género, que a todas luces el feminismo es el movimiento cultural por excelencia de nuestros años. En la perspectiva de la pandemia, eso ha venido quedando muy claro. El mundo que vamos a reinventar, que estamos reinventando, tiene mucho que ver con el movimiento feminista, con el empuje de las mujeres. Así es que, Marion, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. No necesito tampoco explicar que la diplomacia cultural de México tiene como concepto que el deporte es también cultura. Me parece una obviedad, como decir que el género, que los hombres y las mujeres y tantas obviedades que asfixian nuestras reflexiones, que me las voy a brincar. Y bueno, después de darte la súper bienvenida, yo te quiero preguntar, o más bien, ¿con qué quisieras empezar? No, empezar a agradecerte a ti y a todo el equipo que me hayan extendido esta invitación. Estoy muy contenta de poder conversar con ustedes y obviamente, pues, poder también llevar estas reflexiones a todo el público que nos sigue. Así que, pues, empezando por agradecerles y agradecerle a todas las personas que nos escuchan, que se tomen el tiempo en esta amplia oferta de contenidos que existe, elegir este y poder compartir nuestra manera de pensar. Muy bien. Bueno, pues, yo no me contengo con la tentación de comenzar con el tema feminista y quizá preguntarte algo que a lo mejor no te hayan preguntado, y si te lo preguntaron, pues, ni modo. Me parece que en la opinión pública corriente de nuestro país, ante el activismo que hemos visto desarrollarse, sobre todo en la capital de la República, pero en 10 ciudades importantes, ante el activismo de las mujeres, en la denuncia por el feminicidio y la presencia tan estruendosa que ha tenido el movimiento, particularmente en la capital de la República, yo estaba pensando, bueno, no hay un feminismo, hay feminismos, ¿no? Yo, yo en algunos años fui lector asiduo de Simón de Beauvoir, la seguí muchos años, leí muchos de sus libros, pero tengo la impresión de que ese feminismo quedó en la prehistoria, que es un feminismo casi primitivo, en donde no merecía tantos despliegas ni derivaciones, el feminismo son los feminismos, es el feminismo negro de Ángela Davis, son los feminismos que se están dando en los pueblos originarios, ¿no? El zapatismo tiene un impulso brutal, que ya vimos el anuncio del recorrido que van a hacer por Europa, el feminismo tiene, yo he leído como novelista a Virginie de Pant, que es la insolencia por excelencia, estoy justo leyendo la teoría de King Kong, que parece que es el libro más brutal que se haya escrito en nuestra época, ¿qué nos dirías tú en México de las corrientes, de los intereses, cómo entender el feminismo o los feminismos en México? Tengo la impresión de que estamos ante la, por desesperación y por injusticia, ante la presencia de un feminismo muy radicalizado, explicadamente radicalizado, y que no alcanzamos a veces a entender conceptualmente, porque la denuncia es tan urgente ante la injusticia, es un feminismo muy comprometido con los feminicidios, pero ¿tú cómo la ves, Marion? Mira, no soy académica feminista, no puedo centrarme en los temas del marco teórico, porque no es mi área de especialidad, y me sentiría yo pisando un territorio en el que, punto número uno, no tengo los conocimientos necesarios como para entrar profundamente en esa materia, y en segunda instancia, pues creo que los feminismos son movimientos dinámicos, ¿no? Y son movimientos que tienen que ser interseccionales, que al interior también tienen sus disputas y tienen sus diferencias ideológicas. Creo que en México, al igual que sucede en muchas otras áreas de nuestro país, existe una polarización muy importante, porque la manera en la que experimentamos los feminismos y la manera en la que los feminismos atraviesan las vidas de las mujeres son diametralmente opuestos, ¿no? Tenemos a las feministas súper informadas, conectadas con el exterior, entendiendo cómo este movimiento afecta en otras latitudes del mundo, y queriendo llevarlo a una realidad de un país profundamente machista, en donde, como bien mencionas, lo principal y lo más urgente es preservar la vida de las mujeres. No podemos ni siquiera tener en la agenda otra clase de situaciones, no sé, como la lucha por el aborto, que en Argentina en estos momentos es el tema puntal, o como la huelga que sucedió en España hace dos años, sino que acá lo más importante es preservar la vida, porque ser mujer en México es un deporte de alto riesgo. Y en ese sentido, reitero, la manera en la que nos atraviesan estas problemáticas es diametralmente opuesta. Por eso se puede hablar de una cierta radicalización. Pero ahí también no me siento yo con la autoridad de aplicar el feministómetro, porque ¿qué tanto es urgente, no? ¿Qué tanto es lo importante? Bueno, pues yo repito, o sea, ante la necesidad de preservar la vida de las mujeres y ante los oídos sordos de distintos organismos públicos y privados, pues evidentemente empieza a volverse cada vez más frustrante y cada vez más extenuante la lucha. Y en ese sentido, yo desde mi privilegio como mujer blanca cisgénero, puedo, o sea, no puedo entender lo que atraviesan estas mujeres, pero sí puedo empatizar con la radicalización de su lucha, porque en la medida en la que no se nos escuche, los van a seguir matando. Ahora, ¿qué explicación está detrás de tanto, de la reincidencia de los feminicidios? Intuyo que sabemos más porque se denuncia más, evidentemente. Pero ¿qué es culturalmente? ¿Qué lo explica? ¿Cuál es la explicación que los colectivos y las ONGs en las que tú participas, ¿en dónde está la discusión? ¿Por qué México es un país tan feminicida? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué fue lo que falló? No, es este machismo histórico, pero lo tienes en España y lo tienes en Francia, digo, en menor rango, pero ¿qué es lo que lo explica? ¿Por qué la violencia tan terrible contra las mujeres? Yo recuerdo que en el Distrito Federal hace años se hizo un estudio sobre esto, sobre el origen de la violencia, y una de las variables que se manejaban era que la mujer bajo cualquier circunstancia finalmente es proveedora de su hogar en condiciones difíciles. Y el hombre, pues, de pronto se quedó sin chamba y ya está sentado, ¿no? Entonces, que la violencia se incubaba en el momento en el que el hombre no era un agente económico y la única manera de hacer valer su autoridad pues era volcando a su mujer o a sus hijos, ¿no? Esto fue un resultado como estadístico, me parece que es una explicación muy sesgada, pero seguramente hay explicaciones estructurales como tú les llamas, de este tipo. ¿Por qué tanta violencia? Y parecería que va en aumento, ¿no? A medida que se protesta más, como que se consolida la tendencia. ¿Cómo lo ves? ¿Qué lo origina? ¿Es el tema de la educación y una cultura deficiente? Mira, me parece que es una pregunta muy compleja y la puedo responder desde mi opinión personal y desde mi vivencia. Esto no es algo que sea representativo ni de las colectivas feministas ni necesariamente de un estudio estadístico. México es un país profundamente violento, hoy por hoy. Y en ese sentido, claramente, el desfogue y el último coletazo va hacia uno de los grupos históricamente más vulnerados e históricamente más abandonados, que somos las mujeres. Y sobre todo, si eres mujer pobre o si eres mujer indígena, la situación empieza a adquirir otros escalones o otros niveles dentro de esa problemática. Lógicamente, también tenemos que tomar en cuenta que México es un país profundamente machista. Como dice la canción de Julieta Venegas, las mujeres se están revelando y los hombres no saben qué hacer. Existe un absoluto desconocimiento de parte de los hombres y una absoluta incapacidad de sentarse a escuchar cuáles son nuestras necesidades y nuestras peticiones. Pero yo te diría que eso sucede alrededor del mundo, ¿no? O sea, el mundo es violento, el mundo es machista, el patriarcado es el sistema de opresión más completo y más antiguo del mundo. La gran diferencia que existe es que en otros lugares hay consecuencias. Y desafortunadamente en México existe una profunda ausencia de un Estado de Derecho que vele por que estas situaciones no se repitan y porque, sobre todo, quienes perpetúan esta clase de crímenes entiendan que existen consecuencias. En la última... digamos, el último eslabón de la cadena de violencias es el feminicidio. Pero previo a ello, existen muchísimas otras violencias que atravesamos mujeres, ya sean de índole sexual, de índole psicológica, de índole económica, etcétera, etcétera, etcétera. La gran mayoría de estas, además, se dan en el seno familiar y estamos atravesando una y otra vez situaciones en donde los gobiernos, porque no esto tiene que ver únicamente con un partido, tiene que ver con distintos gobiernos, hacen oídos sordos a las peticiones de las mujeres, a la situación de la escalada de violencia y a todas estas situaciones que se presentan en el seno familiar. Entonces, en la medida en la que las leyes no se apliquen, porque las leyes existen, lo que pasa es que nadie se encarga de que se apliquen, pues la gente seguirá pensando, en su gran mayoría los perpetuadores son hombres, que no hay ningún problema, que no hay consecuencias y que pueden seguir siendo quienes operen con mano dura independientemente de las quejas de las mujeres. O sea, en resumen es, pues que chillen, porque nosotros acá podemos seguir haciendo lo que queramos. Y ese es el gran clamor de los colectivos y de la lucha feminista en nuestro país, de momento, me parece. Claro. Pues el tema de la impunidad es un tema central. No hay consecuencias, no se aplica la ley. Y la educación y la cultura... Ese es otro punto bien importante, porque claramente tienen que existir programas e incentivos y canales y comunicación que se enfoquen en la prevención. O sea, nosotros acá estamos hablando de las situaciones cuando ya se presentaron, pero hay un camino importante en cuanto a la prevención se refiere, el involucramiento de los medios de comunicación, claramente la educación, el entendimiento de cómo se representan a las mujeres en distintos ámbitos y esferas. Y en ese sentido yo te diría que la lógica y el pensamiento de muchas personas que me lo han expresado de esa manera es que vivimos en países machistas porque las mujeres son las que educan de manera machista a sus hijos. Las mujeres son las que están a cargo de la educación. Las mujeres son el sustento del seno familiar. Sí, y sí lo son. Lo que pasa es que muchas veces de manera solitaria o de manera también atravesada por la violencia. Los padres ausentes también educan. Los padres golpeadores también educan. Toda esa clase de ejemplos no necesariamente tienen que ver con las mujeres sino tienen que ver muchísimo con una tarea de los hombres que no están queriendo asumir porque parece que nosotras nos inventamos este problema, nosotras lo padecemos y nosotras mágicamente lo tenemos que resolver cuando la cultura, el Estado y distintas esferas no nos están dando las herramientas para resolverlo. Entonces, estamos frente a una situación que es absolutamente insostenible. De acuerdo. Hay, bueno, en mi opinión, creo que a diferencia de otros países, México invierte en una cultura ornamental, es decir, una cultura nacional a presumir por el mundo cuando la cultura y la educación que necesitamos es esta que ataque estos grandes problemas. El sistema educativo francés, por ejemplo, se integra en mucho de esos temas, están integrados en su currícula, el tema de la discriminación desde luego, el tema de los supremacismos y no obstante, pues, ve lo que están viviendo. Hace una semana en una provincia francesa degollaron en un acto terrorista a un profesor y en Niza hace cuatro días hubo un atentado terrorista por las mismas características, la intolerancia religiosa. Hay un tema en el mundo que está dando la vuelta que es el de la teoría del reemplazo que la inventaron los franceses, es decir, los musulmanes y los árabes y los bereberes algún día nos pueden llegar a sustituir, por eso hay que sacarlos, hay que eliminarlos. El 3 de agosto que ocurrió en el paso el atentado en contra de 22 personas, nueve de ellos mexicanos o de origen mexicano que murieron, el criminal argumentó la teoría del reemplazo que es como nos van a sustituir a nosotros hay que eliminarlos, son una amenaza. La teoría del reemplazo está muy en boga y la discriminación a partir de la pandemia se recrudeció en primer lugar contra los chinos a quienes se responsabiliza de que el virus vino de comer sopa de murciélago como se dijo en las redes. A mí me llamó mucho la atención en alguna entrevista que concediste que hablaras de discriminaciones estructurales, orgánicas. ¿A qué te querías referir con esto? ¿Cuáles son las discriminaciones a las que hay que resolver, a las que el mundo tendría que enfrentar? Porque parece que el odio se recrudeció, la solidaridad también, pero el cierre de fronteras también está alimentando una intolerancia brutal. Y lo que acabas de sugerir hace un momento es muy interesante. El problema de la violencia contra las mujeres es un problema finalmente de clase. Es decir, se resiente más ahí donde mientras más marginado eres, más violento se torna tu mundo. En el caso de la discriminación, ¿tú cómo ves estas explosiones que de pronto reaparecieron en el mundo, en Estados Unidos, en Francia? ¿Cómo ves ese mundo de la discriminación? Tú activamente participas en una campaña permanente, en distintos foros. ¿Cómo, qué opinas de este tema? ¿Cómo lo ves? Es evidentemente profundamente preocupante, ¿no? O sea, estamos viviendo tiempos en donde se recrudece la intolerancia, se recrudece la violencia, se recrudecen todas estas situaciones que enumerabas con anterioridad. Creo que hemos hecho poco, hemos hecho un poco, un esfuerzo muy pobre, especialmente mi generación y la generación previa a la mía, porque se dio en Estados Unidos, por ejemplo, la lucha por los derechos civiles, se peleó en contra de la guerra de Vietnam, en Alemania y en Europa se venía de una crudísima Segunda Guerra Mundial, nacen las Naciones Unidas, entonces como que hubo una parte de la generación anterior a la mía y la mía, en donde asumimos que el mundo ya estaba bien, en donde dejamos de estar vigilantes, en donde dimos por sentadas muchas libertades, muchos derechos, pero nos olvidamos de nuestras obligaciones y evidentemente el mundo empezó a cambiar, lo vimos mucho desde nuestra perspectiva del privilegio, desde nuestra perspectiva muy miope, con puntos ciegos muy importantes, en donde pensábamos que el mundo ya era equitativo, que el mundo ya estaba más o menos bien, que las Naciones Unidas velaban por las personas y desafortunadamente no es así y empezaron a existir movimientos naturales, por ejemplo, no hay nada más innato a la condición humana que la migración, históricamente, evolutivamente somos animales que han migrado desde que existimos, desde antes de ser homo sapiens sapiens, ¿no? entonces hemos olvidado esas facultades innatas a nosotros y evidentemente la migración forzada por situaciones que tienen que ver con el colonialismo y con muchas otras situaciones previas originadas por los grupos de privilegio, pues vienen a sacudir un mundo en el que sentíamos o pensábamos que ya todo estaba más o menos acomodado, al menos para nosotros y esto genera mucho miedo, el cambio genera mucho miedo porque además crecimos en un mundo en el que no nos preguntamos lo que se preguntan las generaciones más jóvenes, las generaciones que hablan de privilegio, las generaciones que hablan de interseccionalidad, las generaciones que buscan abolir no únicamente el machismo sino el género como tal, este binarismo que además nos construye dentro de dos cajas cuando en realidad me parece que tendríamos que tener mucho más que el blanco y negro y empezar a pelar a los grises y toda esta clase de situaciones generan un desconocimiento profundo en muchas personas que no quieren tocar esta clase de temáticas, todo lo contrario, entonces se generan discriminaciones porque además empieza a existir este discurso del coletazo, del backlash en inglés, el decir no, ahora yo me voy a aferrar más porque en realidad lo revolucionario es no querer el cambio, lo revolucionario es querer aferrarnos a los valores tradicionales y creo que en ese sentido también mi generación y la generación anterior a la mía no nos atrevimos a cuestionarnos a nosotros mismos, no nos dimos cuenta que activamente discriminamos constantemente y que en vez de tragarnos esa culpa y disfrazarla de orgullo, lo que tendríamos que hacer es abrazar esta incapacidad, ¿no? de repente de poder ver el mundo con otros ojos, de entenderla, de humildemente decir, bueno, vamos a ver cuáles son nuestros sesgos implícitos, vamos a aprender a día con día resignificar todos estos conceptos que aprendimos, entonces creo que existe también una profunda falta de humildad aunada al miedo. De acuerdo, ahora, bueno, lo que hemos visto en los últimos meses es que las instituciones internacionales, los organismos multilaterales, los gobiernos, la esfera pública se han visto muy afectados, muy colapsados por las distintas crisis que han sobrevivido, que han sobrevenido al COVID-19 porque detrás de la crisis sanitaria hay una crisis ecológica de gran tamaño a grado que se puede afirmar que no existiría el COVID si no hubiéramos tenido previamente un abuso como el que hemos tenido sobre el entorno de la naturaleza. Una de las lecciones que ya estamos asimilando y que ojalá que aprendamos es que la devastación que hemos hecho del mundo nos ha hecho seres más vulnerables de lo que éramos. Tenemos una crisis económica, tenemos una crisis social, la ciencia y la tecnología como la pensamos hace tres, cuatro décadas ha fracasado. No es posible que estemos en el mundo de tantas pretensiones y avances tecnológicos y no tengamos camas suficientes ni ventiladores para los enfermos que están llegando a los hospitales. es una civilización bastante decadente y una civilización trastocada en sus valores como lo acabas de mencionar. ¿Cómo se va a reconstruir esto? ¿Cómo? Pensando en la vertiente optimista que muy pocos suscriben ahorita, ¿cómo vamos a darle al mundo una nueva dimensión en su economía, en su política? Hay muchas cosas por reconstruir. La cultura creo que tiene un papel muy importante en esto. La cultura entendida como esto que estamos platicando y no la cultura como un florero nacionalista o como un lindo tapete que podemos presumir en una exposición. La cultura es eso, la forjadora de hombres, la forjadora de sentimientos, la forjadora de ciudadanos. me parece. Y en esa perspectiva las mujeres, los colectivos en México, en el mundo, están jugando un papel preponderante a tal grado que yo me atrevo a decir que es el movimiento cultural más importante que se está dando en este momento y que junto con otros movimientos yo hablaría de los pueblos originarios, hablaría de los universitarios, y parecería como que el movimiento cultural de las mujeres va en un vuelo de parvada con todos los demás, con todos los demás actores, con los jóvenes universitarios, las cineastas, los matemáticos, toda esta gente que en Francia, en Alemania, en México, en ciudad universitaria, está protestando por la gestión, por la mala gestión que se ha hecho de la circunstancia. Marión, desde tu perspectiva y tú colaboras con ONU Mujeres, tienes mucho contacto que te permite ver, digamos, y participar en organismos muy activos, desde tu perspectiva, ¿cómo este movimiento cultural de las mujeres está participando o debería participar en la reinvención del mundo? porque en este momento, claro, sé que es un tema un poco complicado, pero en este momento, hasta este momento hemos platicado, digamos, en un feminismo o en un movimiento de género reivindicativo por ponerle un concepto, pero pensando en que en el vuelo del sueño por otro mundo, el movimiento de las mujeres acompaña a otros, lo liderea, lo acompaña, ¿cuál va a ser el aporte? Tú mencionaste, hablando de causas, mencionaste en su momento algunos movimientos feministas, sus perfiles, yo cuando hablo de movimiento cultural feminismo, estaba pensando mucho en el feminismo chileno que hace cinco años lideró un movimiento en torno del sistema educativo, de la crisis del sistema educativo, ya no era tan directamente la causa de género, sino era una causa mayor, pero ¿cómo ves el enganche del feminismo con el mundo que necesitamos? Es muy importante lo que mencionas y justo mientras te escuchaba me vino a la mente el movimiento feminista chileno y esto nos demuestra que efectivamente el manifestarnos, el gritar, el llamar la atención, el sacar esa frustración de manera inteligente y bien canalizada genera modificaciones importantes en el entorno. Esto es más que un movimiento cultural para mí, es también un movimiento político porque los países y las estructuras se han construido sin tomarnos a nosotras en cuenta, se han construido desde una única mirada o desde miradas que pueden ser plurales pero que no incluyen a las mujeres y acá el hecho de que se vaya a reescribir una constitución en paridad de género es un hecho histórico y es un hecho muy importante porque construye al mundo, construye las estructuras. Esto es también a lo que me refiero con discriminaciones estructurales y al momento de construir algo no estamos tomando en cuenta más de la mitad de la población evidentemente existe una discriminación estructural que se verá o que se hará patente en la ejecución de todo lo que esta estructura significa y creo que un punto bien importante que lo puedo o sea repito no soy yo la presidenta del feminismo ni pretendo serlo ni qué bueno que no exista la presidenta del feminismo pero sí creo que una parte bien importante de lo que tenemos que buscar construir a futuro es construir desde la comunidad vivimos en un mundo que está cada vez más aislado que está cada vez más permeado por el vernos a través de pantallas por la falta de contacto por la falta de cercanía por la desconfianza a la otredad porque también la pandemia indudablemente ha marcado una desconfianza muy importante desde cuando salimos a la calle y nos aproximamos a otros seres humanos y creo que la construcción de comunidad es muy importante creo que también no podemos caer en el error generacional que te mencionaba anteriormente de pensar que ya la hicimos que ya estamos del otro lado porque cada pregunta nos va a dar nuevas respuestas y cada respuesta nos va a generar nuevas preguntas y así el mundo seguirá avanzando y ahí es donde creo que tenemos que darle enormes herramientas a las nuevas generaciones porque esta lucha no va a terminar este campo de batalla no va a estar planchado dentro de una o dos generaciones tenemos que seguirles dando herramientas para construir comunidad para sobre todo entender su acercamiento con otras personas y el brindar herramientas para que a todos y a todos nos vaya mejor y ahí es en donde creo que también es muy importante sumar en este momento al pensamiento científico no podemos seguirnos identificando con el pensamiento mágico tenemos que ser mucho más rigurosos en la enseñanza del método científico en lo difíciles que son los procesos para conocer lo que significa un rompecabezas que ni siquiera sabemos cómo se ve la ciencia está trabajando a marchas forzadas y ahora se le está invirtiendo porque a las grandes corporaciones no les ha quedado de otra porque son las más interesadas en arrancar nuevamente con la actividad económica como la conocíamos pero detrás de eso y detrás de esta situación que estamos atravesando existe un abuso profundo de nuestros recursos de nuestro planeta de la vida como la conocemos un desdén absoluto por la ciencia con el tema de las mascarillas con el tema de la gente que promueve el movimiento antivacunas que no tiene ningún fundamento científico y todas estas son situaciones increíblemente peligrosas porque tenemos a personas en puestos de liderazgo que constantemente desdeñan la ciencia y no es que yo quiera apelar a un positivismo extremo entiendo que también en épocas pasadas eso no nos ha llevado a un buen lugar pero sí considero que tenemos que empujar muchísimo a nuestras científicas y a nuestros científicos porque de otra manera no vamos a poder concebir bien la reconstrucción de este mundo y ahí también entender que la ciencia es una actividad humana es una actividad falible y por ende es también una actividad profundamente patriarcal no sabemos ni la mitad de lo que tendríamos que saber de los cuerpos de las mujeres y en ese sentido es súper importante sobre todo en México en donde se habla de la figura del científico loco en donde se habla de que no hay que darles tanto poder en donde se habla que se apela mucho más al pensamiento mágico que al pensamiento científico me parece preocupante a niveles extremos el hecho que desde las políticas públicas y desde el discurso público no estemos empujando mucho más a la ciencia porque eso es lo que nos va a salvar ahora y nada más para cerrar mi comentario en esta situación me viene a la mente que siempre en todas las películas apocalípticas al principio de la trama hay un científico que le advierte a la gente que todo va a salir mal y nadie le hace caso yo creo que ya tendríamos que aprender de esa historia yo creo que absolutamente de acuerdo contigo y me parece muy importante lo que ha señalado en relación con la comunidad porque digamos las últimas tres cuatro décadas el mundo ha vivido un furor por un cosmopolitismo evasivo sin raíz finalmente el mundo es la conexión de de sus rincones con la totalidad no es la totalidad ¿no? lo que hizo crisis fue en este tiempo una globalidad excluyente de lo de lo de lo de lo propio de lo particular de tal suerte que la globalización englobaba es decir te segregaba y te relegaba entonces reivindicar a la comunidad digamos como la parte más la parte fundadora de la de la de la nueva civilización si lo puedes decir así y la que te va a conectar con todo por lo que acabas de decir y con la ciencia en Europa todos los movimientos que están discutiendo el futuro hablan de que de la necesidad de la cercanía de la ciencia con la comunidad con la sociedad una ciencia más próxima a la sociedad no esta ciencia excepcional de los novel y los laboratorios y los cirópera locas por allá no es es una ciencia muy conectada con los problemas del día y de la y de la comunidad lo que hemos visto ahora con muchísima preocupación es esa lejanía ¿no? y esa situación un poco de privilegio y de subdesarrollo de decadencia no puede ser pues no en fin yo quisiera pasar ya casi se nos agota el tiempo a otra a otro espacio que tú trabajas muy bien en tu proyecto de divulgación tú tienes en en tu en tu mediática el rincón de los centilibros tú tienes una conexión con con el mundo de la gente que escribe particularmente de las mujeres yo gocé mucho una presentación que hiciste de Sara Uribe que me parece una poeta extraordinaria me tuve la fortuna de escucharla junto con con Brenda Lozano y otras escritoras en Chicago en un evento que organizamos justamente sobre eh mujeres migrantes sobre inmigración y género y hubo una mesa que justo coordinó Brenda en la que estuvo Sara y me pareció pues un descubrimiento yo jamás la había escuchado y ahora que veo que tú eh presentaste en tu espacio uno de sus libros yo te quería preguntar evidentemente tienes una enorme simpatía por el mundo de las mujeres que escriben eh hay una especie de boom eh Fernanda Melchor en Europa este tiene un éxito brutal la han traducido eh a muchos idiomas en el Festival Eñe de Madrid estuvo estuvo ella con otros escritores de esta generación ¿cómo te conectas con la literatura mexicana? en primer lugar bueno pues en lo que dije pues tú tú estás con las mujeres en la lectura de las mujeres más interesantes pero un poquito más allá en la literatura por ejemplo Octavio Paz ¿cómo situas a Octavio Paz en tu en tu formación en tu cultura en general ¿no? por por preguntártelo eh es es una extraordinaria pregunta porque a ver a las cosas a las que yo me me acerco lo hago con una genuina curiosidad y capacidad de asombro ¿no? o sea sigo aprendiendo sigo descubriendo cosas nuevas que me gustan no soy repito ¿no? no soy académica feminista no soy experta en literatura pero pues me gusta leer ¿no? me gusta la música me gusta el cine obviamente me gustan los deportes eso ya tiene que ver más con mi chamba pero ¿cómo me acerco? mira he 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 somos muchas las mujeres que buscamos hacer eso como encontrar una una reivindicación propia y el darle más espacio a las mujeres escritoras en mi estantería en mi mente en mis eh eh actividades porque crecimos con la enseñanza de muy pocas mujeres escritoras al igual que no se nos enseña el papel de las mujeres en la historia es como si no hubiéramos existido como si no hubiéramos participado en las guerras de las decisiones políticas de las revoluciones entonces ahí yo he buscado pues reivindicarme un poquito y acercarme más a la literatura hecha por mujeres Octavio Paz a mí me marcó profundamente es un autor al que tuve que leer y no lo hice por obligación afortunadamente lo hice después con mucho gusto en mi formación en la preparatoria el laberinto de la soledad me pasé me pareció una exploración absolutamente fascinante de nuestra identidad como mexicanas y como mexicanos y que yo no la había entendido desde ese lugar por eso también es que me parece muy importante leer a mujeres haciendo literatura leer a Sara Uribe yo no estaba muy cercana a la poesía y empezar a entender esta poesía feminista esta mirada del mundo y de nuestro México que es distinta del mundo de la literatura y me encantaría que justamente por eso empecemos a posicionar más estas miradas porque además nos dan contraste pero nos dan un panorama mucho más completo o sea siento que si bien a ver Carlos Fuentes me encanta Arriola me encanta me encanta Octavio Paz pero crecí viendo el mundo con un solo ojo como que no me no nos dieron la posibilidad de tener esta otra mirada entonces creo que ahí todavía tenemos una muy linda asignatura porque creo que es un lindo problema el promover a escritoras y el darnos la posibilidad de entender estas otras miradas Ahora si no es propio solo de la de la literatura el mundo que viven las mujeres cineastas en este país es muy difícil yo yo tengo una que se dedica a eso y y lo escucho todo el tiempo ¿no? simplemente una directora que está embarazada ¿cómo le hace? ¿no? una directora que somete su su guión a un jurado de hombres que ya van desventajas ¿no? de acuerdo y una directora que plantea una historia de mujeres ¿no? también van desventajas son muchas las desventajas que tienen las mujeres creadoras me parece que sí sí hay una desigualdad brutal pues con la que todo el tiempo hay que luchar nosotros en la diplomacia cultural estamos comenzando a desarrollar un proyecto en Estados Unidos entre las comunidades de mexicanos y hemos descubierto las mejores escritoras poetas que están escribiendo de hecho en dos o tres lenguas en Estados Unidos son las mujeres son las mujeres que con mucha fuerza están expresando el problema de la identidad que viven todos los días estamos de hecho integrando ya una antología y bueno en Chicago hay un colectivo Beisman que dirige Frankie Piña que Frankie es transgénero es una cosa fascinante formidable la que está haciendo en Chicago tiene un festival cultural que reúne anualmente a 100 mil personas en el barrio de la Villita han editado más de 50 libros la mayor parte de escritos por mujeres y bueno hacen una promoción cultural de primera línea estamos trabajando con ellos pero siempre 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 se ven suficientes pues nos queda un minutito que con que nos despedimos con la relación entre el entre el deporte y la cultura por obvia que parezca yo siempre he dicho que los mexicanos somos lo que comemos los mexicanos somos lo que pensamos y también el cultivo de nosotros como de otras naciones pues pasa por el deporte el deporte el deporte forma parte de nuestra formación más esencial yo creo que esta pandemia nos una de las lecciones que nos va a dejar es la importancia justamente que tiene la parte física el cuidado del físico el amor por el cuerpo no no egocéntrico y si y si en la parte en la parte deportiva tú como hay muchos yo siento que muchos intelectuales han hecho daño cuando desprecian el deporte y piensan que el deporte es para para la gente inculta o que la gente no piensa y ya no digo de las cronistas deportivas mujeres porque bueno pues este lo que no habrás escuchado tú yo tengo un autor de mis favoritos Pierpaolo Pasolini que decía que después de escribir y del amor erótico no había más que el fútbol no había más que el fútbol y que si le íbamos quitando él hubiera el gran cineasta se hubiera quedado con el fútbol ¿cómo lo tú cómo cómo explicas esa relación? me sucede que de repente hablo con personas que me dicen no es que yo no veo deportes a mí no me gustan los deportes y siempre me saca un poco de onda pero es como bueno ¿qué te hicieron de chiquito? o sea es como decir que no te gusta la música el deporte forma parte de nuestra mitología forma parte incluso de un proyecto de nación que buscaba en un principio ser en toda la América Latina adoctrinador y que buscaba europeizar a la población a través del deporte pero de ahí como suele suceder en nuestra región y especialmente en nuestro país lo hicimos propio y encontramos la manera de que esto se insertara en nuestra narrativa popular y en ese sentido nuestra cultura no se equivoquen no es coco y esto es una obviedad sino que el deporte es parte de nuestra cultura es la manera en la que nos contamos a nosotros mismos nuestra épica nacional a través del boxeo a través del fútbol a través de distintas historias y ahí creo que tenemos que ser muy vigilantes y muy cuidadosos con cómo tratamos a nuestro deporte con cómo tratamos a nuestra épica con cómo tratamos a nuestra narrativa la inclusión de mujeres de personas trans en el deporte de mujeres indígenas pero que a ver constantemente estamos destacando ay mira es que esta indígena es ultramaratonista sí qué importante la representación pero hablemos de su labor deportiva hablemos del hito que significa que ella haga esto por el simple hecho de correr más de 63 kilómetros en ese sentido también creo que de repente tú lo sabes la cultura es un crisol pero asumimos muchas narrativas extranjeras con el fútbol americano con el béisbol con cosas que suceden en otro lugar y estamos perdiendo nuestras identidades estamos perdiendo ese puente cultural que puede trazar el deporte y yo creo que también tenemos que ser muy vigilantes de cómo utilizamos esa narrativa si la estamos utilizando para burlarnos del caído si la estamos utilizando para los nacionalismos mal entendidos si la estamos utilizando para generar una suerte de superioridad desde repito la manera en la que nos contamos esas historias y yo siempre he dicho que el deporte es un caballo de Troya nada más depende de qué es lo que le metamos en la pancita entonces yo diría que mejor le metamos cosas buenas qué bueno pues no por nada a los a los a los a los partidos se les llama encuentros el encuentro el encuentro deportivo el encuentro entre las personas que bueno pues ahí está la clave Marión te agradecemos muchísimo muchísimo gracias a ustedes es un honor para nosotros este programa estará proyectándose en toda nuestra red de 80 embajadas 67 consulados y todas las redes sociales de la cancillería seguramente va a ser muy apreciado porque todo lo que nos has dicho es una lección muchísimas gracias Marión al contrario gracias a ustedes por tomarse el tiempo de escucharnos y gracias a ustedes por invitarme ha sido un placer y mandarle un fuerte abrazo a todos quienes se tomaron el tiempo de vernos muchas gracias hasta la próxima bye gracias Gracias.